Vemos un modelo, un modelo de provincia en marcha, en plena marcha, con mucha vida, con mucha dinámica. ¿Saben quiénes eligen este modelo? Todos los formoseños, pero ¿cuándo? El día de las elecciones. Mayoritariamente el formoseño elige y va a seguir eligiendo este modelo. Señoras y señores, este modelo que es de inclusión, equidad, este concepto nuestro de justicia social, así como está planteado, debe ser defendido ante los de afuera que no nos conocen, pero también ante los de adentro que sí nos conocen, pero tienen poca memoria y responden a intereses altamente privilegiados. Formosa, querida, querida provincia, aquí estamos, te queremos así, sencilla, unida, solidaria, muy organizada, en crecimiento, en desarrollo. Al formoseño no se le miente, se lo conquista con amor y con la verdad.